Hola, 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 hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de Elknev Bueno, pues en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo video en Epicube Aquí en los servidores de Epicube Y como ven aquí, pues, están lloviendo VIP Y creo que todavía si entras al servidor te regalan VIP O sea, todos, 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 todos tienen VIP Creo que dieron VIP como por 25 días o algo así Así que, si no has entrado a Epicube, entra porque tienes VIP, ¿ok? Y pues, o sea, tienes todo lo que hacen los VIPs Puedes entrar a la sala VIP, XD Puedes entrar, o sea, puedes hacer doble salto Puedes entrar a partidas llenas Les va a durar como 15 días más, algo así Y pues a mí me va a durar como 33 días Ya que yo tenía el mini VIP Y pues se juntó con el VIP que regalaron Y pues ya se extendió el tiempo, ¿no? Y bueno, también que ya no existe el mini VIP Creo que ya solo existe el VIP El VIP más y el Epic VIP, ¿no? Y pues los rangos Epic Members que se los dan a los YouTubers Con 40.000 subs, algo así Pero bueno, eso ya es otra cosa Y bueno, pues ahora sí ya que les conté todo esto de los VIPs y eso Ahora sí es a lo que algunos vinieron al video Que cuál mod utilizo para jugar, ¿no? Para PvP, para mi Minecraft y todo ¿No ven ahí qué dice? Arriba los FPS que tengo Y luego a la parte superior izquierda Salen las coordenadas Etcétera, etcétera, etcétera Ok, salen varias cosas O sea, mucha gente me ha estado preguntando También como para hacer el inventario Así como que transparente Pues sí, también con este mod Lo puedes hacer También para correr y eso O sea, lo que más me sorprende es que Es el Lady Mod O sea, es el Lady Mod El que todos utilizan Reston Canales y todo Pero le he preguntado a un amigo Que utiliza Lady Mod y eso Y dice que esta es una versión Más vieja de Lady Mod Ok, que me pasó un amigo Ahí el Skype No es el suyo, no Descúdenme, descúdenme, amigos Que esta versión es una versión más Más antigua del Lady Mod Ok, es creo que la versión 2.7.5 Algo así 2.7.5 Así que bueno, ya tiene el nombre Si la quieren buscar Bueno, les voy a enseñar un poco Lo que es el Lady Mod y esto Bueno, aquí pueden ver que Que puedes ocultar FPS Efectos de pociones Bueno, aquí ven, ¿no? Animaciones Para la 1.7 Eh, yo estoy en 1.8.8 Por cierto, en la versión 1.8.8 Eh, pues el FOB Eh, todo El Bedward O sea, ti también lo puedes vincular Con TeamSpeak Y bueno, que Que creo que el link del Evimo También se los voy a dejar En la descripción Para los que Los que quieren utilizarlo Y eso, ¿no? Este Para que se lo puedan descargar Y Y puedan Este No sé Amar Amar el modo O sea, que muchos me los Me lo han estado pidiendo Eh, y pues ya hago este video, ¿no? Básicamente porque O sea, mucha gente no sabía Que era Que era el Lady Mod Pensaba que era un mod Extraño No sé, me decían ¿Cuál era el nombre del mod? Y eso Y pues yo les decía Que era el Lady Mod Pero no me creían O sea, me decían Ese no es Lady Mod Y no sé qué Pero bueno, ya que le pregunté Pues a mi amigo Pues dijo que Que era un mod Eh Pues este Más antiguo, ¿no? Una versión más antigua De Lady Mod Y pues ya saben, ¿no? Y nada Que lo de los rangos Y eso Que hubo lluvia de vips Hubo lluvia de vips En el PQ Así que Si no han entrado Pues entren Voy a jugar una partida De Fight Club No importa si pierdo Si gano Pero pues para que vean Un poquito de gameplay De fondo Tampoco voy a dejar El video tan Tan seco Pero pues las cosas Importantes ya las quería decir ¿No? Lo de los vips Que entren También Eh Aquí siempre grabo También O sea, también grabo en el PQ Pero si aquí no conoce Epic Cube actualmente Aquí es donde todos juegan Fight Club Y UHC Run, ¿ok? También UHC normal Y se está poniendo de moda Aquí en Epic Cube Está bastante chido O sea, este server Se lo recomiendo bastante Lo único malo Es que está hosteado en Francia Y me gustaría que hicieran Un host ¡Uy! ¡Uy! Que este modo está muy chido Y también Ah, sobre los texture packs ¿Eh? Este texture pack Eh A lo mejor algunos Estarán preguntando Que cuál es Pues es un texture pack Que todavía no le hago review Eh Luego le voy a hacer review, ¿ok? De hecho O sea Apenas acabo de De prender el Minecraft ¿Eh? No he jugado Por eso ando tan manco ¡Oh! Es que ando muy manco, ¿eh? De verdad A los que les gustó Esto va para los que les gustó El texture pack Blue and White Que ya está la versión 2.0 Y está O sea Del Comparado con Con la versión La primera versión Este me encantó No sé Unas tres veces más Que la primera versión ¿Ok? Así que pues Pues ahí el hype Dejen su super like Para si quieren que traiga ese review Y pues Comenta, ¿no? Si llegaste hasta aquí también Uh Si llegaste hasta aquí También comenta Este Pues que llegaste a esta parte Y bueno Ahora sí Esta partida de Fight Club Ya llegué un poquito más lejos Así que Voy a intentar Eh No ganarla Pero pues A ver Si gano la siguiente ronda Ya con eso Me voy Me voy feliz y contento A ver Vamos a encantar el arco con poder Esto lo ponemos aquí Eh Voy a intentar hacerme La full prote 1 Que eso nos vendría muy bien Este Pues a la hora de De pelear Eh Equiparnos y eso A ver Aquí no hay nada No te da nada Ok Voy a echarme Más pocioncitas Eh Y rompibilidad Protección contra Proyectiles No Proyectiles otra vez Prote 1 Ok Eh Si no alcanzo Igual ya me hago el filo El filo 2 Que es lo más importante Yo creo para mí Para combiar y eso Uy no 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 alcancé Ok Me he hecho esto rápido Filo 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 1 Es que les digo que ando muy manco Es que no he calentado ni nada Y por eso me ven así como que muy Eh Mis movimientos muy fríos así Cuidado Ok Shadim 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 Ok Shadim Ok Muy bien No Uh Muy bien eh Esa jugada ahí Uh Muy bien Muy bien Muy bien No Uh Que épica duele O sea Me dejó muy tocado Yo también lo dejé a él Muy Muy bajo de vida Perfecto Pues nos vamos a echar más posiones Y Y nos vamos a encantar Las botas también Para Prote 2 Y creo que ya O sea Creo que nos alcanza la full prote 2 Ya eh Bueno voy a esperar a que pase la ronda Eh Me voy a poner esto aquí Esto aquí Y yo creo que ya voy a ir a pelear Porque Uh Que dices Que dices Ok nos echamos la posión Ok Es un LST Es un LST Típico LST No 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 Uy Uy Muerto eh El LST muerto compañeros Queda solamente Eh Cinco jugadores en la partida Así que vamos a intentar ganar compañeros A ver Me voy a poner los libros aquí Ahí hubo una partida Donde me hice full prote 3 Y Y con Con filo 4 Y poder 4 eh No No poder 4 no Filo 4 nada más Pero o sea Estuvo bastante chetado eh La verdad A ver Nos vamos a encantar Los pantalones Prote 3 Y creo que nos podemos encantar también el peto Si no me equivoco A prote 3 compañeros Ok Y bueno ya llegamos Uy se rompió el yunque Cuidado cuidado con eso A ver Creo que tenemos otro yunque por acá No Y Agarro las cosas Bueno yo creo que ya si El pico de hierro O sea ni se ve Si 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 ven que no se ve nada Es porque está transparente Y está bastante O sea A mi me gustó bastante eso Ese detalle Y bueno a ver Nos vamos a poner esto aquí Aquí Y bueno pues voy a intentar Voy a spammear un poquito Ya que Esta puede ser nuestra perdición O nuestra victoria Ok Así que Vamos a ver Vamos a calmarnos Uy Este men Este men Este men Este men Viene muy agresivo Uy Ok Es que no escucho Ni el micra Eso El No ruido challenge Uy 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 Está muerto Está muertísimo Está muertísimo GG compañero Iba muy laggeado O sea Si gano esta partida Va a ser el No ruido challenge Algo Porque Oh my god Por un pedazo de nivel No nos ajustó El filo 5 Vato Lol Bueno pues nos vamos a hacer ya Pro T3 Ya que Si no Ya no Ya no creo que alcancemos Hacernos el filo 5 A menos que el siguiente compañero Ah no Que no Que ya se acabó Bueno ya voy a tirar todo Eh casi nos hacemos Digo el filo 4 eh El filo 5 no O sea que Que estoy Que estoy pensando El filo 4 casi no lo hacemos Y bueno Eso es bastante difícil La verdad eh Y bueno que Que ya Puya Eh Un saludo a Yolo Juega Juegos Es una especial Es un compañero O es un suscriptor Pues un saludo Al vato Al Yolo Juega Juegos Ok Bien Uy 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 Que nos lo recteamos Uy GG compañeros Y ganamos la partida De Fight Club En este video tan épico Y nada pues Dejad un super like Comentrar Suscribirse Si aún no lo están Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Y ya saben Que ya tienen mi mod Y que entren a PQ Para conseguir su VIP gratis Ok Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Suscríbete!